Están trabajando con los tipos que hagamos con el equipo. Recordad que lo que vosotros hacéis, igualmente, lo que nos queda todo. Entonces, cada uno se tiene que controlar la parte superior. Se ha llegado bien. Vamos a entonces seguir con la durabilidad que tenemos. Si estamos equivocando, ponemos la durabilidad. Tomad, tomad decisión en vosotros en el campo. ¿Entendido? Hay que tomar decisión. Las cosas claves, como son pasar un balón y pasar un contrario, es fundamental que cada uno se esfuerza en el campo. No te puedes aprender a hacer todas esas cosas. Así que, una vez como ésta, el punto es donde estamos. Sabemos que podemos caer uno individualmente. Vamos. ¡Un patito! ¡Un patito! Las cosas que hay en el día y se han trabajado todas en los entrenamientos. Absolutamente todas. El plataje, la colocación en el campo, el panzar, la posición del 1 que llega, del 2 que llega, del 3 que llega... Todo eso, está en la valla. No sale todavía. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venga equipo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!